Siguen trabajando los rescatistas en Rosario, en los escombros, pero Telefe Noticias pudo conversar en exclusiva con Pedro, el encargado del edificio, quien vivió la tragedia en primera persona y que minutos antes había estado con los gasistas todavía, no puede superar lo que ha ocurrido. En la inextricable montaña de escombros se buscan a los desaparecidos de la tragedia de Rosario y también explicaciones para tamaña desgracia. Anoche el gasista Carlos García, que está detenido e incomunicado, declaró ante la justicia. García estaba trabajando en la planta reguladora de gas del edificio de Salta 2141 y se investiga su responsabilidad en la fatal explosión. Su intención era, con su vehículo, llegar rápidamente a la guardia de la empresa Litoral Gas, decirlo personalmente, lo que no había logrado, que le respondan por teléfono. Y en ese interín se encuentra con una chata, con un vehículo de la empresa Litoral Gas y también hace saber de inmediato de que en el edificio se había producido un escape de gas de esa magnitud que él no podía dominar. Su ayudante, el changarín Carlos Niño, preso en la misma condición también, dio anoche su versión de los hechos. Él es ayudante del gasista y solamente prestó una colaboración, a ver, pasándole las herramientas. En ningún momento ingresó al edificio, sino que permaneció afuera en la camioneta, custodiando la misma camioneta, como así también las herramientas. Pedro Flores es el encargado del edificio que se derrumbó. Vivió en primera persona el horror y también es un testigo fundamental para el esclarecimiento de lo que hasta ahora, para la justicia es un estrago culposo y para los rosarinos el suceso más infausto de su historia. Llego al palier principal y me encuentro todo con un humo negro. Salí y lo encontré al gasista y le dije que eso iba a explotar, que iba a morir gente inocente, que iba a morir gente inocente. Le gritaba que iba a morir gente inocente. Y me contestó que estaba llamando a la emergencia del litoral gas, pero que no lo atendía. No lo atendía y vi que después subió a la camioneta y se fue. Se fue y di vuelta la cabeza y empecé a gritar que los autos se corrieran, que salieran de la calle, que se alejaran, que se vayan, que eso iba a explotar, que eso iba a explotar, que se fueran de ahí, gritaba con la fuerza que podía. Y sé que en un momento dado, cuando se cae mi celular y levanto la cabeza, vi que todo explotaba, todo caía, todo volaba, que caían las camas, los colchones de los departamentos. Y eso me causó mucha amargura saber que tanta gente que quiero se iba a morir ahí adentro. Eso es muy triste saber. Eso es muy triste saber que ha muerto tanta gente inocente. Y lo voy a recordar siempre.